Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y en esta ocasión quiero hablarte sobre esta tablet, esto que tengo aquí, que es la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, la más grande, la grandullona, la mejor tablet que ha construido Samsung nunca y yo creo que es actualmente la mejor tablet del mercado, sin lugar a duda, ¿vale? El único pelo que le pongo es el formato de pantalla, porque lo veo demasiado alargado, pero esto va por gustos, ¿no? Pero si es verdad que en mi opinión, bueno y el notch, ¿vale? Sobre todo esto, yo creo que es más el notch que el formato de pantalla, yo creo que si lo hubieras hecho con un formato de pantalla más cuadrado, tema similar al del iPad o del Surface Pro, ya sería perfecta, porque es que es un dispositivo que es brutal, está súper súper bien, tiene, bueno voy a quitarle un momento esto de la funda que luego hablaré de ella, tiene todo lo que le puedes pedir a una tablet de 2022 y bueno, te va a costar eso, ¿no? Porque si no hay que costar 1130 euros más o menos, empieza por ese precio, pero es que lo tiene todo, tiene un buen diseño, un diseño fino, bastante ligera para el tamaño que tiene, aunque sí es cierto que al tener este formato es más incómodo de usar, ¿no? Te viene con el S&P incluido, que yo creo que es el bolígrafo más interesante o el más completo que puedes tener y es la tablet también más completa, aparte de tener el mejor procesador que hay en el mundo Android, que es el Snapdragon 8 generación 1, ¿no? Pero aparte es la más completa, ¿por qué digo esto? Porque primero tiene Android, está a la última versión de Android, te han prometido 4 años de actualizaciones a la última versión de Android, ¿vale? Luego tardarán más o menos, pero además tienes el S&P, un S&P que, oye, está súper súper completo, puedes hacer GIF de vídeos, bueno, todo lo que ya sabes que eso puede hacer al S&P, lo puedes conectar, que es la cosa que tiene esto, ¿no? Que puedes conectarla como pantalla secundaria anámbrica a un ordenador, con lo cual eso mola un montón, y más teniendo esta pantalla grande, puedes ir con un portátil y esto, y ya tienes dos pantallas de trabajar desde donde quieras, puedes con el modo DEX conectarlo a una pantalla y tener ya una experiencia de ordenador, es que lo tiene todo, es que no sabría qué decirte, luego tienes la posibilidad, ¿no? de enviar a la televisión por Smart View, pero eso ya es algo que conocemos, no sé, la verdad es que está bastante, bastante bien, a mí me mola, me mola bastante, yo creo que Samsung en las tablets tiene la mala suerte, ¿no? de que Android lastra un poquito lo que vienen siendo sus dispositivos, porque si es verdad que el mayor límite que vas a tener con esta tablet es el hecho de que vas a estar limitado, ¿no? a todas las capacidades que tienen las aplicaciones de Android, algo que por ejemplo el iPad tiene esa ventaja, ¿no? que salen muchas aplicaciones profesionales completas que no tienen, o programas completos que tienen son ordenados adaptados a el iPadOS, a lo que viene siendo aplicaciones de iPad, y de ahí se nutre, y yo creo que si hiciesen lo mismo en Android, no tendría nada, nada que temer o nada que envidiar estas tablets de Samsung, la verdad es que me gusta, está, estoy muy bien, he estado muy contento de estas dos semanas que he estado con ella, y ya te digo, lo peor que he visto con ella es el formato de pantalla, una cosa que si te quiero contar es, a ver, no suelo recomendarlo, no suelo ser de estos que digan, cómprate estos accesorios y así, pero en esta ocasión yo creo que sí, la tablet te viene así, ¿vale? directamente, el ESPEN aquí, bueno, el ESPEN que está aquí atrás, ya lo hablé en su momento, pero me parece una putada, hablando claro, no me parece cómodo, pero bueno, está aquí, ¿no? y te viene incluido, yo creo que para la siguiente estaría muy bien que te lo incluyesen aquí dentro, como el ESPEN de el S22 Ultra, en mi opinión, ¿vale? ¿Qué pasa? te recomiendo comprarte esta, ¿vale? esta es la funda teclado, aunque también es una funda sin teclado, pero te recomiendo que compres la funda, ¿por qué? por dos cosas, uno, porque tiene este compartimento donde puedes guardar el ESPEN y no tienes que tener miedo a que se caiga y tal, eso mola, pero luego además, tiene esto, tiene este pie, este apoyo, que lo que hace es que puedes regularlo y puedas ponerlo y lo convierta en una especie de lo que tiene la Surface, eso está muy guay, la verdad, yo creo que estaría muy bien que esto lo integrase indirectamente en el chasis, pero bueno, así como funda, no está mal, es bastante resistente, se pega magnéticamente y ya te digo yo, mira que no se cae, ¿vale? y luego tienes el teclado, teclado que tengo aquí, un segundo, ¿vale? un teclado que no está mal, tienes tu trackpad, que se ve como un mouse, aunque luego para seleccionar cosas no funciona igual de bien, retroiluminado, unas teclas que, un poquito bajitas, ¿no? a ver si las puedes ver un poquito bajitas, pero con el cual se escribe bien y se pega también magnéticamente, bastante fácil y aunque sí es verdad que se nos queda ya un mamotreco bastante más pesado y un poquito más grueso, pero bueno, con esto ya te digo yo, puedes irte a estudiar, tiene ningún tipo de problemas, puedes trabajar, puedes hacer lo que quieras, simplemente con esto, eso está muy bueno y lo que te he comentado antes, lo puedes enchufar una pantalla, puedes hacer lo que quieras y ya tienes una experiencia de ordenador, así que eso mola, ¿no? y por eso digo que esta es una de las mejores tablas de mercado y las que más podría recomendar, luego ya te digo, hay otra versión que en lugar de teclado tiene simplemente por la típica tapa, ¿no? está guay, ¿qué pasa? al final el formato de pantalla es algo que yo le doy mucha importancia y soy muy pesado por ello, mira, si lo comparamos con el iPad Pro de 12,9 pulgadas, para que lo veas un poquito, esto es lo que sobra, ¿vale? este es el tamaño, a ver si lo puedo enseñar, ahí vale, este es el extra que tienes de pantalla y luego arriba sobresale simplemente esto, no lo estoy enseñando demasiado bien, pero bueno, sobresale un poquito, realmente sobresale nada, menos de medio dedo, ¿vale? ¿qué pasa? que este formato es prácticamente como si coges un ordenador, lo sacas y usas en la pantalla, eso en principio mola, si es verdad que también, por ejemplo, para multitarea, a ver, voy a desbloquearlo, por cierto, desbloqueo por huella, que funciona bastante bien, ¿vale? vamos a verlo, para multitarea mola, porque tú abres aquí, por ejemplo, a ver, la multitarea es algo que tiene que mejorar el Android, ¿eh? ¿cómo es? pero bueno, a ver, a ver, se coge aquí, vale, ya, ya os lo enseño, ¿vale? lo que tienes que hacer es darle aquí en el iconito, pantalla dividida, aquí se te abren el resto de aplicaciones, ¿de acuerdo? entonces tú lo pones, ¿qué te voy a decir? para el tema de multitarea está muy bien, como puedes ver, se te queda como una especie de dos iPad minis, dos pantallas bastante grandes, donde puedes hacer lo que te dé la gana, luego pues poner pantallas emergentes, yo creo que así mola, ¿no? es bastante productivo, tiene una multitarea bastante buena y bastante bien, pero ¿cuántas veces usas esto? todo depende de las veces que los uses, yo normalmente no suelo usar esta pantalla dividida, ¿eh? yo normalmente suelo tirar de una y si quiero irme a otra, pues hago, me voy moviendo así, ¿vale? si quiero aplicaciones, pues me voy moviendo, pero si es verdad, pues lo que te digo, ¿no? que muchas veces si habrá gente que lo usa, habrá gente que no lo usa, pero bueno, pues te digo, yo creo que aún así el iPad también puede hacer eso, también se te queda una buena, una buena proporción de pantalla y yo creo que para el tema de documentos, es que como es tan grande como va también, como tiene el XP, yo lo veo más para productividad, para estudiantes, que para consumo multimedia, entonces yo creo que un formato más similar al de un folio estaría bien, un formato pues eso, como el del iPad o como podemos tener la Surface Pro, que tampoco está nada mal, ¿no? entonces yo creo que eso estaría muy bien, porque así ves documentos a su tamaño real, ves, hay más información a las aplicaciones con el formato, además como tienes el XP, ¿no? pues para pintar eso a los diseñadores o dibujantes o artistas, lo que sea, y para escribir, pues es mucho más real, ¿no? a dibujar en un cuaderno, por ejemplo, yo creo que ese es el mayor fallo, el único fallo que le tendría, que le pondría a la tablet, por el resto, ya te digo, está muy bien, yo creo que es un dispositivo que está muy, muy, muy interesante, me gusta bastante, la verdad. Y luego, a ver, qué decirte, el dispositivo es la leche, es decir, si es verdad que es caro, son, eso te he comentado, ¿no? 1.100 y pico euros, 1.139 si no me equivoco, pero es la leche, es un dispositivo que tiene materiales premium, tiene el último procesador, tiene una pantalla que es increíble, que tiene Super AMOLED, 14,6 pulgadas, una resolución superior a 2K, bueno, lo llama VX superior a 2K, increíble, tiene 120 hercios de tasa de refresco, está muy bien, y se ve bien en exteriores y se ve bien en interiores, está genial, yo creo que es una de las mejores pantallas que puedes tener ahora mismo en un dispositivo electrónico, por eso no hay problemas. Y luego el audio, el audio sí me ha sorprendido, ¿no? Fíjate que el audio, he sentido que es mejor el audio de la Tab S8 Plus que este Tab S8 Ultra, no sé si es porque tiene más espacio, hace lo que sea, pero la verdad es que, oye, me ha gustado muchísimo más el audio de la Tab S8 Plus, aunque tengo que decir que este audio también está muy muy bien, es uno de los mejores audios que he probado de una Tablet, pero ya te digo, no sé por qué, pero me ha parecido más rico el de la S8 Plus, no sé por qué será, no sé, la verdad es que no lo he entendido. Recinan cambios en Netflix, es inevitable, ya están haciendo pruebas y vamos a ver cómo nos afectan las posibilidades que están. No sé por más vorne, todavía está todo en el archivo de la Tab S8 a cada vez Luego tenemos cámaras, tenemos cuatro cámaras, tenemos dos delante, un gran angular y una normal, no he entendido tampoco por qué, el gran angular delante creo que te hace el efecto de envidia amadas y eso, yo la estoy usando y la verdad es que la calidad es normal, no tiene nada que envidiar y por detrás tampoco, es decir, las que vas a una tablet al final tampoco es que se usen demasiado y por el resto ya te digo, batería bien, tiene carga ultra rápida, pero la autonomía pues tampoco está nada mal, a mi me ha durado pues típico día de uso sin ningún tipo de problemas, no tenemos carga anámbrica obviamente, molaría que lo empiezas a integrar y poco más, tengo que decirte sobre esta tablet, ya te digo, a mi me parece una muy buena tablet, me parece una tablet muy completa, la más completa del mercado, la mejor, pero tiene algo que no, a mi personalmente me convence, ya te digo, igual es por mi uso, mi uso yo estoy acostumbrado al iPad y yo creo que esta es mejor que el iPad, pero es mejor en cuanto a dispositivo, pero siempre que en cuanto a software, el iPad te va a ofrecer más productividad, pero es lo que te he dicho, hay aplicaciones mucho más profesionales, más optimizadas a eso, además si estás dentro del ecosistema de Apple, pues ya es mucho mejor, ahora si ya te digo, esta tiene funcionalidades que me gustaría que tuviese, el iPad, que es verdad que el iPad lo tiene para sus cosas, pero esto mola mucho, lo de la segunda pantalla yo lo estoy usando para trabajar y es la leche, me encanta, está muy bien, luego está el modo Dex, que realmente es como convertir la interfaz en un Chromebook, que está muy bien, pero bueno, ahí está, y luego tienes el Xpen, que está muy bien, te viene incluido y tal, está bueno, no sé, me gusta, me gusta el dispositivo, aunque sea muy grande, y yo creo que el tamaño va a ser lo que te defina, si quieres una cosa u otra, si lo ves demasiado grande, si, ¿cómo decirlo? Si no quieres decir, yo iría a una tienda y lo vería, y comprobaría si es grande, para que te puedas sentir una idea, tú imagínate coger la pantalla de tu ordenador, que tenga más o menos unas 13, 14 pulgadas, sacarlo y llevarlo por ahí, si te convence bien, pero bueno, al final yo entiendo que muchas veces una tablet es para estar más cómodo, y ese tipo de cosas, igual te ves mucho mejor la Tab S8 Plus, o bueno, el iPad Pro si quieres comprar por tamaño, pero esta, ya te digo, lo veo demasiado grande, es que es muy grande, entonces al final, se verá que se disfruta mucho, pero igual es algo tosca, ¿no? Entonces, no sé si es por el formato de pantalla, que igual al hacerlo más cuadrado te estaría mejor, porque sería más cómodo, sería un poquito más compacto también a lo largo, sería un poquito más achatada, pero no sé, hay algo que no me acaba de convencer, y aunque bueno, ya te digo, con esto, yo con esto me saca la carrera con menos cosas, y esto, ya te digo, tienes tu teclado, tienes toda la potencia del mundo, y notas y todo, la verdad es que mola, está muy bien, no sé, me ha gustado, pero ya te digo, tamaño es algo determinante que mucha gente va a tener que ver si comprárselo o no, porque está ahí, y luego está el tema de, bueno, las aplicaciones, que es lo que más te va a mostrar, porque al final, si lo vas a usar para ver Netflix, lo vas a usar para meterte en redes sociales, para hacer algo en internet, o ver algunos documentos, igual si te es más cómoda la S8 Plus, siendo sincero, porque esto al final es más tocho. ¿Esto para qué no puedes recomendar? Pues que son mis 100 y pico euros, al final. Entonces, si lo vas a utilizar tipo tablet, igual te recomendaría mejor un Chromebook, es decir, si lo vas a usar, porque quieres el tecladito, tal, no sé qué, te puedes comprar un Chromebook, que por 800 euros tienes muy buenos Chromebooks, y te va a durar bastante tiempo, y tienes todas las aplicaciones de Android, por ejemplo. No tienes el S Pen, pero bueno, eso es otra cosa. Si lo quieres para pintar, si un diseño gráfico y tal, pues oye, está muy bien, si es verdad, y cuanto más grande sea la pantalla, mejor, para pintar, más espacio, ¿no? Pero ya te digo, todo va a depender del tamaño que quieras, porque en cuanto a experiencia de usuario, te ofrecen lo mismo que la Tab S8 Plus. Así, en cuanto a rendimiento y todo eso, y pantalla, de calidad de pantalla y de audio. Y poco más, debo decirte, la verdad, está bien, no sé. Interesante, interesante, ya te digo, mmm... Si no tenías el iPad, me lo pensaría. A pesar del formato de pantalla, que te digo, que no me acaba de convencer, pero igual me lo pensaría, porque es la mejor, yo creo que actualmente es la mejor que hay en el mercado. Igual de potencia no, igual de potencia están mejor los que tienen el M1, obviamente, pero yo creo que eso es potencia, demasiada potencia para una tablet, para lo que te puede permitir, aunque si es verdad que en el iPad hay aplicaciones bastante interesantes, profesionales, y al final es lo que te digo, va a depender del tamaño que quieras y el uso que vayas a darle. Vale. Yo, para mi uso, iría muy bien. Estaría muy bien. Vamos, es que las estoy usando sin ningún tipo de problemas. Podría usarlas sin problemas. ¿Podría ser mi único dispositivo que use? Sí, podría serlo. Pero tendría que adecuarlo, obviamente, para el trabajo no. Para el trabajo igual no, porque, bueno, depende. Sí, igual sí. No sé, chicos. Esto, mira, por ejemplo, con un Chromebook tiene la ventaja que sí tiene Office 365, la aplicación, para que te hagas una idea. Los Chromebooks no lo tienen. Entonces, igual, sí podría decirte, oye, cómprate esto, que tienes la aplicación de Office 365, por si acaso necesitas Office 365 y no usas otro tipo de aplicaciones. Pues bueno, pero esto, me mola, me mola. Y nada, chicos, pues esto es lo que tengo que comentaros. La verdad es que poco más, ¿vale? Cualquier duda, lo que sea, ya sabes, comentarios, etc. Y nos vemos aquí en otro vídeo. Hasta luego.